¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, mi nombre Rora Moscoso. Hoy vamos a hablar de la parte 1, sobre qué podemos hacer para remover la mucosidad del cuerpo. Vamos a hablar en términos de suplementos, más importante que eso. Les voy a enseñar a ustedes cuáles yo compraría personalmente, ya que tiendo a hablar, hay veces de hierbas y plantas que podemos hacer para esta condición y aquella condición, pero muchos de ustedes se quedan igual, en otros videos ustedes se quedan como que, bueno, ¿y qué compro? ¿y dónde lo compro? Entonces les voy a dar a ustedes los nombres, ustedes se meten al internet, van y lo buscan y lo encuentran y ustedes lo ensayan y miren a ver si les funciona. Pero de ninguna forma lo que yo les estoy dando a ustedes en este video es alguna sugerencia o recomendación médica, porque no lo es. Siempre ustedes vayan cerca del guía de su doctor, ya que tiene el historial y saben mucho mejor su condición, entonces llévelo siempre en conversación, porque ya hay muchas plantas que pueden afectar los medicamentos que te han prescribido, entonces eso hay que mantenerlo en cuenta. Entonces vuelvo y repito, de ninguna forma esto es un tratamiento que reemplace lo de su doctor médico, de ninguna forma es una sugerencia o una recomendación médica, esto simplemente es información y siempre pues mantengan ustedes, usen un poco ético de lógica. Pero bueno, mi nombre es Laura Moscoso, se suscriben al canal otra vez de nuevo, dale like, esta información es importantísima y hice el primer video en el cual expliqué yo el por qué se produce tanta mucosidad en el cuerpo. Me parece muy importante que ustedes lo vean, haz clic acá arriba y bueno, ahora sí. Primera planta que deberíamos incluir es tratar de nosotros empezar a inflamar las vías respiratorias, especialmente hay veces la parte afuera de los pulmones. La pleuresia, la raíz pleuresia o pleuresia, root, es una planta que me parece fantástico para uno desinflamar la parte de afuera. Hay una compañía que se llama Herb Farm, ustedes lo pueden conseguir, esto ayuda muchísimo igual, ustedes van a encontrar que la planta, el mismo nombre le pusieron a la condición, la inflamación que le da uno en la parte de afuera de los pulmones, en los tejidos, entonces por ahí podemos empezar, empecemos desde afuera hacia adentro, cuando nosotros ya empezamos a llegar a las vías bronquiales, cuando estamos padeciendo de mucha inflamación, en las vías bajas respiratorias o tenemos neumonía, también en la parte superior de los pulmones. Aquí es donde nosotros empezamos a utilizar diferentes tipos de tinturas en combinación que nos ayudan a nosotros, no solo a aportar como algo musílago, que ayuda como que a lubricar, que es lo que contiene el malvavisco de la compañía Eclectic. Ellos hacen cuatro tinturas y la primera que yo pues les compartiría yo a ustedes es la de malvavisco. En inglés ustedes lo consiguen como Marshmallow Root. Esto es fantástico, ayuda otra vez a restaurar la elestacidad de alguna forma en términos de lubricar otra de los pulmones, ya que al lubricar sirve como que un poquitico de expectorante y así ustedes pueden eliminar un poquitico más de la mucosidad que ustedes tienen guardado en los pulmones, ya que si ustedes vieron el primer video, ustedes ya entienden el por qué se encierra ahí. Luego después de esto incluimos el hisopo y el tomillo, sirven de antisépticos, ayudan a desinflamar también, si hay algo bacterial, para mejorar ustedes como que esta condición de la bronquitis es excelente. Entonces, también se utiliza con la combinación del malvavisco, o sea que es el malvavisco, el hisopo, el tomillo y finalmente ese regaliz es el que más se ha utilizado de estas cuatro para las vías pulmonares, las vías respiratorias, tanto para la neumonía como la bronquitis, como para el asma, alergias, mucosidad, exceso de mucosidad en los pulmones. Entonces, la única contraindicación es que el regaliz puede elevar tu presión arterial, entonces si tienes ese problema, hay veces venden un suplemento que se llama DGL y ese tienden a quitar un químico que es el que le da la presión, pero si esa no es tu condición, yo utilizaría estas cuatro tinturas. Para un adulto yo consumiría entre 15 a 20 gotas en ayunas y 15 a 20 gotas otra vez antes de acostarme, de cada una en un vasito de agua, o sea que cuatro tinturas le vas a sacar 15 a 20 gotas de cada uno, le vas a meter en un vasito en ayunas, te lo tomas. Luego, antes de acostarte, vuelve y lo repites y eso le hace y le hace y le hace. Esto es especial para personas que vienen ya crónicamente con tos y mucosidad y flemas, especialmente por la mañana y después de comer. Después de comer también alimentos fríos, que tiende como a acelerar un poquitico más de esta condición cuando tenemos otra condición que vamos a hablar aquí, que es el empaño del vaso, que en inglés lo llamamos dampening of the spleen, que se habla muchísimo en medicina china y también lo hablamos a través del acne en medicina ayurveda. Entonces, ahorita tocamos ese tema, pero bueno. Esas cuatro tinturas son fantásticos para llegar ya en la parte de adentro. La pleuresia, el pleuresi root, la raíz, eso es fantástico para la parte de afuera, para los tejidos cuando se inflaman, pero ya cuando llegamos nosotros a las vías respiratorias, ahí es donde hay que incluir esas cuatro. Y he tenido yo familiares en el cual han tenido, digamos, una tos crónica. Estamos hablando seis meses, siete meses, hasta ahí veces un año, dos años. Esto ha corrigido gran, gran, gran. O sea, esto ha sido una bendición para ellos, estas cuatro tinturas. Lo he compartido también en este canal, pero posiblemente muchos de ustedes se les haya olvidado. Ahora, la otra planta que sigue es muy común. Muchos de ustedes ya lo conocen, se consigue en México, aquí en Estados Unidos se consigue en casi todas partes. Se llama el gordolobo. Mullein leaf y mullein flower. La hoja del gordolobo y la flor de gordolobo. Son cosas que deberíamos de incluir. Me encanta esta compañía que se llama Herb Farm en términos de esta tintura. Fíjese que aquí en Los Ángeles hubo un momento en el cual había bastante incendios. La calidad de aire por el piso. Salí yo a correr. Me empecé a enfermar. El próximo día con mocosidad y todo eso. Bueno, pues uno como ya sabe qué plantas y qué aquello. Esta, cuando llega y empiezan esos problemas, hay que andarle uno rápido. Esta sería para uno andarle rápido. Entonces, empecé a tomar Mullein Blend. Esta se llama para el sistema respiratorio. Como les digo, es una mezcla de tanto la hoja como la flor. Me parece fantástico para uno empezar. Apenas uno le dé en términos de un resfriado, una gripa, algún tipo de alergia que te haya dado o simplemente una infección que te agarró de una. Sería bueno uno empezar con esto antes de empezar con las otras. Así que ya, ok, sigamos. Bueno, después de esto, resulta que muchas de las razones por las cuales esto se empeora, lo de la mocosidad y el exceso, es como lo expliqué yo en el video. Que si no lo han visto, por favor, arriba en la esquina y les explica el porqué se produce tanta mocosidad. Tenemos que hablar del empaño del vaso. Cuando nosotros estamos consumiendo demasiados alimentos fríos, alimentos crudiveganos, muchos smoothies, parecemos de mucho estrés y llega un punto en el cual sentimos que como que la comida no nos hace muy buena ingestión, mucho frío en el estómago, sentimos mucho frío en las manos, en la punta de la nariz, las orejas, los pies. Ahí es donde empezamos a tener esta seña de que nuestra ingestión no está tan fuerte. Y resulta que así como cuando usted se baña y usted llega y salen de la ducha y usted escoge la toalla y ustedes llegan y se secan, vaya, miren ustedes cómo está la toalla después de dos horas o tres horas. Está húmeda, ¿sí o no? Entonces, téngalo por seguro que si esa toalla está húmeda y usted vuelve y se baña, digamos, a las tres horas, usted no se siente como tan cómodo secándose con una toalla que ya está húmeda, ¿sí o no? Porque usted siente que no seca. Eso es exactamente lo que está pasando en su digestión cuando su cuerpo no es capaz de remover la humedad. Llega un punto en el cual es llevar alimentos que son muy llenos para el cuerpo, muy fríos, muy llenos de agua, que disminuye la función del páncreas, del ácido clorhídrico, del ácido de los jugos gástricos, de las enzimas y del vaso, empieza como que a formar esa humedad y eso invita la proliferación de posiblemente ciertos tipos de parásitos que se consiguen en los alimentos, tanto como la fruta, las verduras, de no lavar algo muy bien o de no cocinar algo muy bien en términos de carnes. Se nos puede alargar problemas como el crecimiento de hongos, como el candidiasis, eso puede ser una de las razones también, la helicobacter, esa puede ser otra. Entonces, cuando tenemos esos tipos de microorganismos que están como que creciendo demasiado y empieza como a caer un tipo de disbiosis en el cual hay más bacterias malas que buenas, especialmente ya tanto en el intestino delgado como el grueso, empezamos nosotros a sentir como que es un desembalance y así, como uno hace desechos, estos animalitos hacen desechos también, son muy ácidos para el cuerpo, vas a producir más mucosidad y ¿de dónde viene el problema? Es de cómo tú te estás alimentando. Entonces, hay algo que hay que hacer y es incluir ciertos tipos de tés que ayudan otra vez de nuevo a calentar el vaso y a restaurar el fuego digestivo. Cuando estamos hablando del fuego digestivo, hablemos la realidad, estamos tratando es como de restaurar la función del páncreas, estamos tratando de restaurar la función del vaso y de volver a producir con buena cantidad ácido hidroclorhídrico, algo bien importante para la digestión de carbohidratos, para la digestión de proteínas. También tenemos que hablar del hígado, pero eso lo hemos hablado muchísimo en este canal, de la vesícula biliar, igual, usted ya sabe en el suplemento que yo recomiendo para eso. Pero, esto me ha tomado tiempo para conseguir, he ensayado muchos tés, pero este se lo puedo compartir. De la compañía Numi Organic Tea, ellos tienen una combinación que se llama Orange Spice. Este Orange Spice contiene la canela, la canela que pues obviamente calienta otra vez de nuevo la digestión, por eso se consume tanto en el invierno, tiene la cáscara de la naranja, tiene clavos, té blanco, tiene flor de jamaica, hibiscus, tiene este Organic Ginger, jengibre, el Cheese Anderberry, tiene lemongrass que es la hierba y limón y Organic Lime, el limón verde también lo tiene. Todo esto, amigos, vuelve otra vez y calienta el vaso. Ustedes se toman una copita de esto, sea a mediodía o después de una comida bien pesada y usted siente que la digestión le mejora a uno muchísimo. Ahora, yo sé que no todos ustedes viven en una región en la cual posiblemente tengan acceso a esto, pero muchos de ustedes van a poder conseguir PAO de arco. Una de las razones por la cual muchas personas sufren de psoriasis, de eczema, de herbatitis, es debido a lo que les estoy mencionando, que muchos de estos microorganismos se empiezan como que a proliferar, empiezan a tomar control de su cuerpo, ustedes empiezan a producir más mucosidad, se tapan las vías, se tapan las vías donde uno elimina, donde uno se intoxica, pero el PAO de arco hace muy buen trabajo de reducir un poco de esa acumulación o de ese exceso de cosas nusidas que pueden existir en el cuerpo, pero al mismo tiempo vuelve otra vez y quita la humedad que está en el vaso, vuelve y lo seca. Al tener una ingestión que esté más bien seca, pongámoslo así, que restaure otra vez el fuego, ustedes van a poder eliminar de lo que sea lo que ustedes coman y no van a entrar a la sangre que es lo que nosotros queremos. Entonces, PAO de arco, tengo un video en el cual enseño yo cómo prepararlo, pero la manera más sencilla sería, ustedes llegan y pueden preparar dos cucharaditas o cuatro, bueno, digamos que ustedes van a ser suficiente para tomar todo un día o un día y medio, agarran ustedes unas cuatro cucharaditas, hacen un litro y medio o posiblemente dos litros de agua, lo pone usted a hervir, posiblemente unos 10 a 20 minutos, pero lo pones a hervir a fuego lento, o sea, lo más lento, lo más bajo que puedas, pero que esté hirviendo, esto llega y lo dejas unos 10, 20 minutos, luego lo tapas, lo apagas y lo dejas por lo menos unos 20, 30 minutos o hasta posiblemente una hora si tienes el tiempo y de esta bebida te la puedes empezar a tomar, diría yo, inmediatamente. El beneficio y lo bueno del PAO de arco es que no es una planta que va a afectar con el tiempo de tomarlo mucho tiempo, no, no es agresivo, no va a molestar mucho las paredes de los intestinos, no va a causar inflamación, entonces ayuda con el candidiasis, ayuda a reducir los hongos y ayuda a calentar otra vez de nuevo la ingestión, que si eso está funcionando bien, ustedes no van a sentir ningún problema de esto en la mocosidad. Entonces, amigos, ¿qué les digo ya a ustedes? Entonces, ahí están las compañías, Eclectic Institute, las cuatro tinturas, está la Pleuresia, excelente para la parte externa de los pulmones, está el T que ustedes pueden incluir, está el PAO de arco, que eso ustedes lo pueden conseguir en todas partes. La única cosa que sería es un suplemento que nosotros vamos a ofrecer de aquí a unas semanas o de aquí a un mes o dependiendo de cuándo ustedes vean este video, posiblemente ya lo tengamos nosotros en nuestra tienda, es el aceite de orégano, que el aceite de orégano se ha hablado por muchísimo tiempo, desde los tiempos bíblicos a Salomón, parece que ahí también aparecen referencias, lo hablaban ellos como hisopo, pero hisopo verdaderamente es orégano súper potente, hay muchos virus, hay muchos tipos de organismos que se forran, tanto en una capa como de mucosidad o de proteína, pero el aceite de orégano es de las muy pocas cosas que es capaz de romper eso para que ya sus glóbulos blancos hagan lo que deberían de hacer, es de defenderte, de eliminar lo que no debería estar ahí, o sea que aceite de orégano sería como que el toque encima que le haríamos a todo eso que les estoy enseñando. Pero eso sería todo para el día de hoy, espero que ustedes compartan el video si les gustó y si ustedes tienen alguna pregunta o ustedes quieren compartir alguna otra forma de tintura o de remedio casero, abajo en los comentarios por favor, muchas personas lo leen, créanlo o no, que a veces ustedes le pueden ayudar a alguien, eso sería todo. Atentos para parte 2 donde les voy a enseñar yo a ustedes cómo preparar un tipo de ensalada y un jugo que les ayudará a ustedes muchísimo para expulsar más flemas, pero esto llega como que más bien a la raíz del problema y luego lo otro es como que tratar de estimular el cuerpo de alguna forma para expulsar más de lo normal. Pero bueno, ok, ahora sí, me despido, los quiero mucho, igual mi nombre es Rona Moscoso y nos vemos para la próxima. Chao.